Nunca, es como aprovechar para comer, de hecho... Hable, 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 aprovechar. Le dio en el programa que hago junto a Adriana Bruno, en el que a ti le entrevistamos también a Mirte el año pasado cuando entró el remoto en Radio del Plata. Y ojalá que sea la primera de muchas notas que Paula le dé, porque la verdad creo que es alguien que cuando se relaja y se sienta a responder, lo hace con mucha altura, que tiene mucho para comunicar sobre su pasión por la danza. Es una persona encantadora. Es una persona encantadora. Es una persona encantadora. Es un accidente que tuvo, tuvo un accidente grave. Bueno, ella habló de esos 40 días que le tenían que dar de coger en la boca. No, y lo peor que tenía el bebé tan chiquito, y no lo podía abrazar. Ella decía que lo más grave de todo era tener un bebé.